Y una vez superadas las inundaciones, el Cantón Milagro atraviesa otro problema y es el pésimo estado en el que quedaron sus calles y avenidas principales. El agua estancada por varios días ha hecho que el pavimento se deteriore y se formen enormes huecos o troneras. Las aguas lluvias que permanecieron estancadas durante tres días en las principales calles y avenidas del Cantón Milagro dejaron secuelas bastante considerables. No hay una sola arteria vehicular que se haya salvado de los estragos de las inundaciones y los daños son notorios. Es preocupante porque los vehículos inclusive pasan y tienen que detenerse, bajar la velocidad y pasar con despacio. Los huecos son enormes y algunos conductores, por más que tratan, no pueden evitar caer en ellos. Hay quienes aseguran haber sido testigos de accidentes de tránsito a consecuencia de estos cráteres que se presentan principalmente en las calles de mayor tráfico vehicular. En horas que llueve, esos cráteres se cubren y viene una moto 600, obviamente 600. Ahí se han caído la gente de ahí, ahí se han caído la gente de las motos, de los carros. Y ante este problema, la municipalidad está aprovechando un contrato abierto de más de 2 millones de dólares para el mantenimiento de varias calles y avenidas que está vigente desde hace algunos meses, así como dos convenios que mantiene con la prefectura del Guayas. Bueno, las vías que están realmente intervenidas con asfalto y que no se han terminado, que tienen contrato abierto, pues el contratista tendrá que volver a tomar las acciones necesarias para poder repararlas otra vez, ¿no? Es decir, mientras el contrato siga abierto, cada vez que las calles presenten afectaciones por las lluvias, el contratista deberá intervenirlas sin que le cueste dinero a la ciudad. Por ahora, una de las primeras avenidas que están siendo atendidas es Laquito, en el centro de Milagro, informó Miguel Laje.